¡Hola! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar, Pensar y Hacer, que como sabemos perfectamente todos, esto se transmite por Chakra TV, que va por los canales 724 de Direct TV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, y en los cables operadores de todo nuestro querido país. Estamos en programas especiales. Vamos a reflexionar entre todos lo que fue las entrevistas de Futurar durante todo el año 2023. Vamos a estar mostrando y reflexionando con ustedes, obviamente, entrevistas que fueron marcando los distintos tiempos políticos, sociales y económicos que registró la Argentina en un año dificilísimo, o sea que fue un año larguísimamente electoral, lo que pasó a través de esas entrevistas en la República Argentina. Bueno, ya lo tenemos en el estudio, está sentado en la mesa, estamos viendo y analizando qué pasó el domingo y qué va a pasar en la Argentina lo que viene. Pablo Nopoz, titular de Isonomía, socio fundador de Isonomía Consultores. Gracias Pablo por estar acá, utilizar un poco tu tiempo y fundamentalmente tus ideas y tus reflexiones. ¿Qué pasó el domingo en la Argentina? Primero, gracias Carlos por el espacio. Yo te diría que el domingo pasó algo que todavía no entendemos, que es mucho más profundo que Javier Milei presidente. Que es que se rompió, se quebró, o en realidad se reflejó lo que estaba roto. Se reflejó la fractura de una manera de representar, de una manera de interpelar, de una manera de ser y expresar la voluntad, en este caso de la ciudadanía. Se quebraron los liderazgos, no solo digo los políticos, sino digo, y especialmente, y esto es lo que todavía no entendemos, los liderazgos ciudadanos. Se quebró, tenemos otra Argentina y créeme que pasan muchas más cosas importantes en esta Argentina que viene, que es solo un cambio de presidente, que entendiendo todo lo que está viniendo y pasando es muy importante. Estás, digamos, una sociedad que ya venía dando señales en todo este largo proceso electoral de que estaba dejando atrás viejos liderazgos. O sea, si revisamos provincia por provincia lo vemos. O sea, que esto que pasó es el colorado de todo un año larguísimo electoral que me parece que también habría que empezar a revisar un poco, ¿no? Porque estar un año completo votando, la verdad es que es complicado. Y en situaciones económicas como la que estamos viviendo. Ahora, esos cambios, esos liderazgos que fueron dejando, quedando atrás, con una sociedad que al mirar lo que está pasando en otros lugares del mundo, los niveles de tolerancia son cortos. Y también todo un establecimiento político-sindical y de movimientos sociales a la expectativa de lo que viene. ¿Cómo imaginas eso? Carlos, si vos ves el último gran periodo, gran época, si querés, macrismo-kirnerismo, que es lo que vino después de aquel quiebre del 2001, vos tenías estos niveles de cambio y bajos niveles de tolerancia en general cada dos o cada cuatro años. Si vos observás, si querés, más desde el 2005, que es el momento en donde el kirnerismo se impone al dualdismo, como permitime las linealidades para intentar entender esa época, vos tenías cada dos o cada cuatro años quiebres o castigos de la sociedad. Eso que antes pasaba, antes, digo, hasta hace muy poquito, eso que antes pasaba cada dos o cada cuatro años, ahora pasa en todas las oportunidades. Si vos ves las 17 elecciones desdobladas, vos lo que encontrás, aún en lugares donde hubo reelección de las personas o de los partidos, vos encontrás castigo. Encontrás cambios muy contundentes y en algunos lugares los oficialismos ganando por menos. Si vos transitás hacia agosto, hacia las primarias, o sea, estamos hablando de semanas, ya no dos o cuatro años, vos lo que encontrás es que castigaron a aquellos que conformaron esos últimos 20 años del poder. De agosto a octubre, la centralidad que toma la figura de quien ahora es presidente, recibe un castigo en octubre. Y premian, en ese caso, a quien ya habían castigado. Lo interesante, paradójico y curioso, es que llegaste a noviembre, a lo que pasó hace muy poquito en el ballotage, teniendo una ciudadanía que tenía que premiar y castigar a personas que ya habían premido al castigado. Ahora, volvió a castigar a quien, de alguna manera, empezaba a ostentar el poder. Entonces me decís ahora, bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, vas a tener una sociedad con poca tolerancia, con poca tolerancia a oficialistas y opositores, con poca tolerancia al poder. Por eso digo que cambiaron cosas y por eso digo que hay algo que todavía no entendemos, qué es lo que está pasando adentro de un montón de hogares de la Argentina. Los resultados de la elección son obvios, si querés, en el sentido de, viendo un montón de cosas, tenía que ganarle a alguien a un conjunto de figuras que habían perdido como sistema. Ahora, si vos ves y desmenuzas quiénes son los que efectivamente decidieron cambiar y lo hicieron de mucha contundencia, rompe patrones. Entonces el patrón en la Argentina podría ser que no hay patrón o el patrón podría ser que se castiga al poder. E insisto con esto dentro de los hogares, hay un montón de cosas que están pasando dentro de los hogares que hasta hace dos veranos atrás no las entendíamos y posiblemente todavía no entendimos lo que pasó el domingo de los tallos. Ahora, ¿la dirigencia política está en condiciones de interpretar ese cambio que se produjo en los hogares? Tiene que tomar una decisión. ¿Qué es qué hacer con lo que pasa? Si yo soy intendente de un pueblo, digo pueblo con cariño, yo vengo de Azul, no es un pueblo, pero le digo pueblo. Si vos sos intendente de un pueblo, vos tenés que decir qué hacer frente a esto. Podés enojarte y queriendo cuidar a tus vecinos, pararte frente a este poder y decir no, el puente que nos iban a hacer nos lo tienen que hacer porque es nuestro, porque no sé qué, no sé cuánto. Y hay que ver cómo le va, en este caso, al poder y vos terminás siendo el primero de los que triunfan frente a esto. Podés decir, no, peren, le decís a tus vecinos diciendo, yo soy quien, ustedes me pusieron acá para cuidarlos. No va a venir el puente. Ahora, no va a venir el puente para que tengamos más trabajo también acá, para que las cosas se ordenen, porque si no, en tu almacén pasa esto. Si eso funciona, si aquello funciona, ese tipo de intendentes son los primeros que ganan lo que vienen. Ahora, lo que queda claro es que tienen que tomar una decisión. No decidir es decidir y creo que sería la peor decisión. Entonces, lo que digo es la interpelación del poder, en este caso la figura presidencial, hacia el poder, intendentes y gobernadores, es absoluta. Tienen que decidir. La ciudadanía se eligió. Bueno, yo, a ver, en esa línea coincido con lo que estás planteando. Yo digo, lo que estoy viendo, que me parece que no solamente la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial, creo que se vio claramente en todo el proceso electoral y fundamentalmente entre octubre y noviembre, es como que está un paso atrás de lo que estás planteando. O sea, le está costando salir del status quo. Le está costando esto que decía Macri, me parece bárbaro lo que estás haciendo, pero la mía no la toques. Digo, este me parece que es un gran desafío y el interrogante que tengo es, eso lleva tiempos. ¿La ciudadanía puede dar esos tiempos al presidente electo? Varias cosas. Lo primero es, todas las dirigencias están interpeladas porque todas son poderosas. La interpelación es al poder. Primera concepción. Segunda concepción compleja. ¿Cuánto tarda Millet en ser poder también, en ese lugar? ¿O hasta dónde Millet siendo poderoso presidente interpela ese poder? Y acá va a importar mucho que haga Millet y que haga todo ese otro poder, digamos. ¿Cuál es la primera reacción de todo ese poder? La que nos pasaría a cualquiera, que es tratar de cuidarnos, hacer lo que nos trajo hasta acá. Con lo cual, esto de que lleva tiempos, a algunos les va a llevar tanto tiempo que no les va a dar el tiempo y otros tendrán esa capacidad de transitar. Con lo cual, digamos, esas dos o tres cosas en el medio. Y cuarto, una ciudadanía que, como decís, tiene poco tiempo. Pero no porque esté mal o porque crea que pueda estar peor, sino porque te va a dar poco tiempo. No se trata de cómo te va. Se trata de cuánto tiempo te va a dar. Se trata de que ya te eligió. Aquello, nosotros nos conocemos hace mucho, digamos, aquello de los 100 días de luna y miel no existe más. No existe más. No existe, pero no existe ni los 10 minutos, no existe el concepto. O sea, ya está, te eligieron esa noche, desde esa noche estás para otra conversación. Y no es sencillo entender lo que va a venir, porque entre otras cosas, Carlos, lo que nos está pasando también a nosotros, nosotros también venimos de ese viejo mundo, estamos en un interregno. Algunas cosas del viejo mundo no sirven, muchas cosas del nuevo mundo todavía no llegaron. Bueno, tenemos que decidir si terminamos de consolidar y vamos hacia otro lugar y vemos quiénes de los que venimos de aquel mundo, entendemos lo que viene, o muchos de los poderosos de aquel mundo tiran para que vuelva a hacer eso. En el interregno, yo me animaría a sentirme cómodo en decir que hay muchas cosas que no entiendo. No, no, yo creo que eso está claro y creo que el dato, te diría, central de todo esto es que llega a la presidencia un hombre sin ningún tipo de vinculación con la partidocracia tradicional, llega a la presidencia un hombre que hace tres años atrás vivía de su profesión y de ser panelista en distintos programas de televisión sin ningún tipo de responsabilidades y en tres años llega a donde llegó, digamos. Está hablando de que la crisis está en todo el sistema de partidos políticos. Yo decía hoy en la editorial, si hay dos grandes derrotados, son las dos coaliciones, pero fundamentalmente dos partidos históricos que manejaron la política del 83 a la ficha, que es el peronismo y el radicalismo. Me parece que ahí es donde vos ves lo que pasó. Ahora, el tema central, que es lo que yo vengo viendo, es cómo generamos futuro, porque el problema, al menos lo que vi en todos los estudios, es que el argentino tiene silenciado el futuro. O sea, este me parece que es el gran desafío, no solamente de este gobierno, obviamente es en general de todo. Yo veo declaraciones ya de algunos sindicalistas, están siempre lo mismo, digo. ¿Nos animaremos a dar un paso un poquito más alargado y ver hasta dónde podemos modificar? Y esta es la duda, obviamente, estoy como vos. Creo que, lamentablemente lo que veo, Pablo, es que la incertidumbre sigue dominando a todo el escenario político institucional de la Argentina. Sí. Mira, yo creo que acá tenemos un desafío, si querés. Que es tan complejo como cierto, y al mismo tiempo inevitable. Que es muy rápidamente tratar de mirar distinto. Es muy cierto que quien va a ser presidente hace tres veranos, nada, hace tres veranos, hace tres veranos, como decís, estaba en un lugar que, si lo mirábamos en ese momento, parecía muy lejos de depositarlo tres veranos después en Olivos y La Rosada. Ahora, hace dos años, en la elección intermedia, o sea, su primera intervención en la Ciudad de Buenos Aires, donde sacó unos 17 puntos, si uno observa la matriz de voto de esa elección, ya había cosas que tenían que llamarnos la atención. Y yo me acuerdo de muchas conversaciones en donde decíamos, che, tenemos que ver esto, bueno, no, vamos, vamos, sigamos discutiendo lo otro, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, me parece que las cosas empiezan a pasarnos, y lo que tenemos que decir es cómo mirar, porque no es que cerramos los ojos. Por eso yo hablo de viejo y nuevo mundo. Es que a veces miramos, estamos frente al hecho, y no lo entendemos. Porque te cuesta interpretarlo o te cuesta romper el status quo. Es mucho más fácil quedarse con la interpretación histórica, conservadora, tradicional. Por eso insisto que la clave va a estar en qué hace todo ese sistema de poder del viejo mundo. Y qué hace Milley, digamos, para siendo poderoso no ser parte de ese tipo de poder. Y qué hace la ciudadanía, que entendió perfectamente que es muy poderosa. Nosotros decimos de disonomía la sociedad iluminada, iluminada por las pantallas. Pero no es que ponen un hashtag, no es que ponen un trending topic, ponen presidente. Ponen y lo sacan. No es lo que estamos viendo en la región, con esta velocidad que decíamos hoy. Por eso creo que la discusión es de poder en el nuevo mundo. Ciudadanía, en este caso, el poderoso que interpela el poder y el poder. Pablo, te preguntaba, ¿quién ganó y quién perdió? Digamos, de los nombres que estuvieron dominando todo este año electoral o los últimos 20 años en la Argentina. Yo te diría, no lo digo como frase hecha, lo digo con la convicción de algo que venimos conversando. Cuando yo digo ganó la sociedad, no lo digo en el sentido, si querés, más general. Lo digo con un aspecto puntual. Y este es el punto, los jóvenes. No los jóvenes votando a Milley, eso es un hecho. Los jóvenes siendo líderes de opinión. La clave de esta elección, en términos de juventud, el primer segmento otario, no es sólo quién votaron, sino qué hicieron en sus casas. La única manera que uno entienda qué sucedió en muchos hogares de la Argentina, especialmente hogares de niveles socioeconómicos medios bajos y bajos, es que un montón de chicos nos dijeron a los padres algo que no entendíamos y estaba muy cerca de nosotros. Ese es el factor, si querés, clave, tal vez más destacable de esta elección. Y te digo una cosa, esos padres, vos recién decías que muchos argentinos habían griseado el futuro. Esos padres le estaban ya diciendo al sistema político, che, mi futuro ya no, el de mis hijos. Y esos hijos le dijeron a su papá, che, no, no, pará, el tuyo también. Yo entonces le digo, ¿qué ganó la sociedad? Porque hay una conversación que nunca la entendimos. Y que creo que todavía no entendemos el poder que tiene eso. Eso cambia historias. Si me preguntás, ¿quién ganó? ¿Quién cambió la historia? ¿Y qué construyó futuro en la Argentina? Fueron jóvenes, no sólo votando, siendo líderes de opinión. Ahora, en esa línea, y creo que en la primera parte de la charla lo marcaste. Agosto, paso, se lo vio a Milay ya como presidente de la República. La gente juzgó, este hombre es el nuevo presidente y lo castigó fuertemente en octubre. En octubre aparece, emerge esa noche del 22 de octubre, un presidente de la República, que era Sergio Massa, él solo, con la bandera argentina y hablándole a la sociedad. Y en noviembre viene... Ahora, esas rupturas, digo, poniéndome no ya en hogares, ya no en sociedad, en el cual yo he visto en filas, en agosto, fundamentalmente, nietos que le decían, abuelo, sabés lo que tenés que votar. Yo digo, para la dirigencia política, y fundamentalmente para el presidente, es muy difícil interpretar o poder dilucidar, digamos, con la rapidez de cambio que hay, no acá es en el mundo, porque indudablemente la política no está dando respuesta. Digo, llevar adelante en medio de una crisis fenomenal como la que estamos viviendo. Sí, hay tres, digo, diría tres cosas. Lo primero es la importancia del gobierno de la agenda. De agosto a octubre lo que sucedió es que el gobierno de la agenda la tuvo Massa. Entonces lo que hizo fue plebiscitar la presidencia de Milley, que tenía, si querés, todos los aspectos más complejos de Milley, porque no tenía el orden de la economía ni el achicamiento del Estado, sino tenía... Los miedos, todos los miedos salieron. Entonces el gobierno de la agenda como factor fundamental, gobierno de las emociones como segundo factor fundamental. Y tercero, que termine pasando algo más o menos parecido a lo que dijiste que iba a pasar. Yo creo que ahí está la clave de lo que viene. Si Milley logra gobernar gran parte de la agenda, si Milley logra gobernar gran... Cuando digo gobernar es interpelar, encauzar, debatir, conversar, tensar con las emociones. Pero que al final vos seas... Pero lo tercero, si termina pasando algo parecido a lo que él dijo que iba a pasar, va a estar interpretando mejor que el resto este fenómeno que interregno viejo mundo de nuevo mundo nos va a costar un poquito. Esto que digo parece poco, pero en realidad lo que viene pasando mucho es lo contrario. Sí, sí, totalmente. Y aparte con una movilidad muy fuerte. Yo miraba días pasados las elecciones de Colombia con un presidente que de pronto fue arrasado en todas las regiones. O sea, Bogotá, Cali, Pucalamanga, Medicín, digamos, regiones fuertes. Y que de pronto la sociedad colombiana en un año dijo otra cosa totalmente diferente. Digo, lo difícil, muy complicado hoy entender... Bueno, le pasa a ustedes, tratando de interpretar en la consultora... Yo recuerdo hace varios años que me planteaban ustedes este famoso ni-ni... En el cual dice, che, algo está pasando acá y que esta cosa que decías vos... Bueno, por ahí, esto lo analizaremos después. Ahora sigamos con el análisis tradicional. El ni-ni, le digo a la audiencia, era ni Alberto Fernández, ni... No, perdón, ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri. Y después le agregaban a Fernández y a Rodríguez Larreta, que era, ¿no? O sea que el esbozo estaba. Ahora, lo difícil es poder interpretarlo. Y cuando te tocas al presidente, digo, es... No, 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 no. Pero fíjate una cosa interesante de lo que decís, de lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros habíamos empezado a encontrar que había cada más gente afuera que adentro de la grieta. La grieta históricamente se comportaba castigando y premiando a alguien. Es como un globo de inflar en donde vos apretás de un lado y se infla del otro. Bueno, lo que había pasado es que había más gente afuera. Y eso nosotros lo veíamos, pero seguíamos mirando esto. ¿Por qué? Y porque esto es lo que nos pasaba. Y más fácil de interpretar. Y porque era más fácil, era lo que conocíamos, era lo que nos traía hasta acá. Digo, imagínate si a nosotros, que no tenemos todas esas responsabilidades, ni hablar a los otros. Digo, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué tardaron un año? Porque posiblemente no hubo posibilidad de preguntarle antes a los colombianos. Capaz que lo castigaban antes. Por eso yo insisto que, especialmente a estos presidentes elegidos en el nuevo mundo para castigar al viejo mundo, la clave está en qué hacen en el ejercicio de poder. Si detentan el poder para seguir tensionando con este poder al viejo mundo, seguirán siendo los premiados y todos los castigados. Ahora, cuando se posaron más cerca de esto, bueno, habrá que castigar. Hasta que venga otra cosa, es una cuestión de secuencialidad. El castigo de lo que busca es el premio secuencial. Y si no, es capaz de castigar a todo. Por eso no es menor esto de quiénes son ganadores y quiénes son perdedores. Posiblemente no hay políticos ganadores. Que no sea mi ley, digamos. No, no, obviamente. Y tiene que ver con eso, digamos. Entonces el fenómeno del nuevo y viejo mundo es arrollador. Y tan difícil de entender como dijiste. Y posiblemente nos encontremos acá dentro de una semana, un mes, un año, y sigamos sin entender cosas. Sí, yo la preocupación, debe ser por la edad ya también, es que vos tenés índices que preocupan y preocupan mucho. Escuchaba a Domingo Cavallo días pasados, donde él planteaba que vamos a tener un 2024 con una inflación en ascenso. Y que eso va a ser positivo porque de alguna manera va a empezar a transparentar todo lo que pasa hasta que va a llegar el momento de empezar a entrar en una ecuación inflacionaria mundial, como en cualquier país del mundo. O sea, pero está diciendo un 2024 complicado, difícil, pegándole fuerte al bolsillo de todas las familias argentinas. Y ahí es donde empieza la preocupación. Digo, porque hay una dirigencia que pueda ser superadora. Lo primero es empezar rápidamente a ponerse en oposición y oponerse por oponerse. Ustedes son responsables de la inflación que tienen, de la desocupación, de los índices de pobreza. Porque acá nadie se hace cargo de nada. O sea, esto es lo grave en el medio de un boomerang donde la gente está realmente muy golpeada. Yo creo que ahí la clave va a estar en, primero, qué resultados logra y a qué velocidad el próximo gobierno. Y después, y atento a que no es fácil lo que viene, después dónde se termina parando desde ese lugar. Por eso yo insisto con gobierno de agenda, gobierno de emociones, y que lo que pase se parezca un poquito a lo que dijiste que iba a pasar. Posiblemente eso se parezca un poco más a la representación del mundo que viene. Posiblemente, solo posiblemente. Lo que queda claro es, y nosotros somos muy cercanos a muchos actores de ese viejo mundo, en donde su primera reacción es exactamente la que decís. No me sorprende, casi te diría desde el deseo, deseo que el paso de los días, por lo menos haya como una conversión con uno mismo. Y esto de conversar con uno mismo no me parece menor. Otro de los factores que explica la elección de este año es que un montón de argentinos, después del resultado de las primarias a la noche, hacia octubre, conversaron consigo mismo hasta sentirse un poco más cómodos para votar de una manera en octubre, y lo volvieron a hacer hacia noviembre. Tal vez ese ejercicio que hicieron los argentinos consigo mismos es el que ojalá haga gran parte de este poder. Porque posiblemente, si logran eso, saltan al nuevo mundo y se reconvierten como los argentinos. Sí, lo que sí está claro es que la gente se comprometió, la sociedad salió y votó. Una de las dudas grandes era concurrencia, si disminuía o no, con feriado en el medio. El oficialismo jugó fuerte a mantener el feriado. Sin embargo, la gente dijo, no, vamos y votamos. Y se comprometió el voto, porque el voto blanco... Bajísimo. Bajísimo. Digo, es verdad, ojalá esto que estás planteando, fundamentalmente la dirigencia pueda pegar el salto que tiene que pegar. Sí, y lo que acabas de decir, creo que merece... Lo resaltaste y creo que merece que siga con fuerza. Cuando empezamos, te diría el comienzo de este 2023, empezamos a mirar variables que antes no miramos como participación. Y eso generaba, si querés, un dolor en aquellos que sienten que es importante que finalmente los que terminen ganadores sea fruto de una gran cantidad importante de personas votando. Millet termina siendo, obviamente, en un ballotage, pero el presidente más votado, si querés, en cuantía, obviamente, con un crecimiento poblacional. Pero de fondo, no es menor el resultado electoral, no solo en quién gana, sino en cómo se conforma. Y definitivamente es la variable a seguir mirando. También hubo una conversación sobre la democracia este año. Y me parece que está bueno que esa conversación siga. No solo el cumplimiento de los 40 años, sino qué es y qué no es, y qué hay que conversar y qué no hay que conversar, y qué pasa con los consensos que se han logrado. Yo ahí noto que hay un acierto, si querés, de la situación, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir mostrando, digamos, y analizando y reflexionando entrevistas de todo lo que fue este largo año de Futurar 2023. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con todos los especiales de lo que fue Futurar 2023 con entrevistas cada vez más interesantes. Bueno, ya la tenemos en nuestros estudios. Gracias por estar acá, Carla, Carla Campos Viruago, que habíamos quedado, que después de las elecciones... Cumpliendo promesas. Exactamente. Así que te agradezco. Y un poco, Carla, ¿cómo estás evaluando? ¿Sos una mujer de militancia política? ¿Sos una mujer que está cumpliendo un rol institucional en el Senado de la Nación? Y un poco, como el Parlamento va a ser una caja de resonancia muy importante, porque llega un presidente y una vicepresidenta, digamos, con la mayor debilidad institucional, ya que tienen 38 diputados nacionales y 7 senadores nacionales. ¿Cómo estás viendo esa integración o ese mundo nuevo que se abre a partir del 10 de diciembre en el Parlamento, que va a ser la caja de resonancia de la política argentina? Bueno, agradecerte la invitación. Cumpliendo promesas, como decía, y la verdad que elegí este día prontito, después de las elecciones, para poder ayudar a este ejercicio personal y también a los que nos escuchan. Pero creo que la primera definición sería poder verlo. Y para eso, creo que a hoy, fundamentalmente, tenemos que poder tomar distancia y observar la situación en la que estamos y en el mundo en el que estamos. Y estamos yendo a un ritmo conjunto, digamos, todos estos cambios que estamos, o modificaciones o impactos que estamos viviendo en nuestro país, empezando por la cantidad de población bajo los índices de pobreza, desarrollos tecnológicos, conceptos, interpelación de conceptos de humanidad, de deshumanidad, todo esto que está sucediendo en el mundo también nos está sucediendo a nosotros. Y creo que nos encuentra en una Argentina bien constituida institucionalmente, con un mensaje claro de la población, marcando claramente y poniéndonos por delante a la clase política un desafío enorme, como resultado, digamos, de metas no alcanzadas o de logros no cumplidos, que tienen que ver básicamente con el bienestar de la población. Y en este sentido, creo que el ciudadano argentino, el pueblo argentino, pudo tomar esa distancia, mirar, y no con facilidad, con bastante dificultad, tomar una decisión que se tradujo en esta última elección en balotas. Pero definió en la elección anterior el mapa político institucional. Exactamente. Porque en la composición parlamentaria se definió este... El 22 de octubre. El 22 de octubre, donde ya ahí se definió un plano político de representación territorial, que es lo que prevé nuestra Constitución. Y a partir de así se vio claramente este nuevo escenario. Y una enorme oportunidad de mirar a la Argentina desde otro lugar. Como respuesta hablábamos la otra vez de la distribución de la población en todo el territorio, la concentración alrededor de las grandes ciudades y la potencialidad en desarrollo económico de una matriz productiva totalmente diferente a la de 200 años atrás. 200 y pico de años. Esa institucionalidad que se consolidó en aquel momento es la que hoy se interpela y la que hoy no representa estos intereses. Digamos, las normas, no la Constitución. Sí, sí, sí. La Constitución de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y hoy hay una enorme oportunidad de establecer un diálogo para interpretar estas demandas y responder a las propuestas que quien ha sido electo como presidente de la Nación y también presidencia de la Cámara de Senadores se puedan abordar los temas a proponer de la manera más abierta posible con mayor representación territorial. Y en este sentido sí tengo una única preocupación que es quien fue electo nuevamente es un perfil del área centro. Nuevamente es una persona de capital del centro. Venimos de tres gestiones. Esta es la tercera gestión de una mirada más centralista y el desafío enorme de poder tener una conciencia de nación completa. Porque en este cambio de matriz productiva hay que conocer y saber y es ahí donde los gobernadores de los 24 distritos tienen una responsabilidad importantísima en este diálogo institucional. Así que lo veo más dinámico, lo veo con buena predisposición para este diálogo y la apertura, digamos, política institucional interpela todos los mecanismos hasta ahora conocidos. Así que es el juego de la política, el arte de la política para, como es la definición en sí, poder resolver los problemas que tienen los más débiles. Y ves, digamos, la posibilidad... Dos temas, digamos, de lo que planteaste. Primero, te la divido en dos. Primero, la posibilidad de que el Parlamento se pueda hablar, se pueda lograr conceso dentro de las diferencias. Y segundo, si revisamos todo el escenario electoral, los candidatos, los tres candidatos que tenían posibilidades de llegar, los tres venían del mismo lugar, digamos, como que la capital o el conurbano, el AMBA, era el centro de atención. Mismo hasta la dirigente, la candidata de izquierda, la única figura que rompía ese esquema fue Juan Schiaretti. Que, indudablemente, mucha gente... Sí, pero, digamos, habló con un discurso en el cual puso también el país federal en el centro de su discurso. Cosa que hacía rato que no se veía. Marcó las diferencias en determinados... Y no es casual que entre paso y generales duplicó votos, ¿no? Pero digo, me gustaría primero... Sigue siendo el área centro, ¿eh? A lo que yo me estoy refiriendo. Está bien, pero digo... En el nuevo mapa productivo de la Argentina y en la necesidad de generar desarrollo y condiciones favorables de vida e igualdad de oportunidades a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, sabiendo que en cada uno de estos rincones de la Argentina hay una oportunidad y hay recursos, recursos naturales que nos van a permitir este camino. Sí es el Senado, sí es la legislatura de la Nación en el modelo de organización del Estado que tenemos de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es el Congreso de la Nación el lugar definitivamente donde la Constitución prevé esta discusión y esta representación y la toma de decisiones hubo una frase que dijo el presidente electo que en su primer discurso a la población apenas conoció el resultado que a mí en lo personal me tranquilizó mucho que fue el hecho de estar convencido de que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada eso nos da un marco enorme y de mucha seguridad para que a partir de la Constitución Nacional como primer gran ordenador y primer gran documento que tenemos para pararnos donde pararnos y donde poder encontrar las verdades y los caminos en momentos de discusiones y el segundo instrumento elemental para la política es el presupuesto el diseño del presupuesto y ahí es donde entran a jugar digamos en este diálogo bilateral presidente cada uno de los gobernadores pero ya después de el ejercicio de años de democracia nos ha permitido consolidar discusiones y conversaciones y planteos y discusiones regionales que tienen que ver directamente con los recursos con las potencialidades de desarrollo económico porque así surgió la Argentina y así va va a seguir siendo porque es el mundo el que nos demanda y ha sido siempre el digamos el promotor de nuestra de nuestra institucionalidad pero es la primera vez que Argentina acumula 30 años de experiencia política en su dirigencia digamos no es la primera vez este hace 40 años la dirigencia política fue diezmada castigada asesinada torturada y eso deja una marca ha dejado una marca en la clase política muy fuerte y en el mundo porque de eso se tomó una decisión institucional respecto de digamos el juicio a este proceder que nos ha posicionado frente al mundo desde otro lugar y esto tratando de unir estas respuestas o esta conversación tomando como centro a la humanidad primera preocupación el hambre segunda preocupación la las recursos y el desarrollo de todo el territorio nacional para encontrar equidad de oportunidades y tercero un mundo que también está atravesando esto y nos está demandando para resolver estos problemas afuera entonces evidentemente por primera vez esta dirigencia política después de 30 años está sentándose a ver cómo es constituir una nueva forma de diálogo entre los argentinos para mejorar la calidad de vida de todos y la inclusión de todos no es menor eso porque siempre se ha buscado esto hemos empezado con dirigencias muy verticalistas con referentes muy personales perfil caudillista y esto a lo largo de los años nos constituyó pero creo que hoy termina una etapa de un verticalismo en este sentido creo que la muerte de Néstor Kirchner es el último hito que da continuidad a la gestión y a la dirigencia política de Cristina Fernández de Kirchner pero pone digamos un nuevo escenario a hoy está visto por el resultado pero tenemos estoy convencida que es en la legislatura donde estas cosas se pueden hablar y se deben hablar porque está previsto y hay que estar muy atentos a lo que un presidente de centro y con una mirada económica y política bastante diferente a la que digamos uno esperaba escuchar respecto al apoyo popular para hacer cumplir las condiciones de igualdad Carla la idea es ¿cómo tomo la política? ¿hay posibilidad o ves que se esté replanteando que aparece la fórmula porque tanto el presidente electo Javier Milay como la vicepresidente electa Victoria Villarruel no eran digamos dirigentes tradicionales o con pasado de militancia política es lo que normalmente se define en las ciencias sociales outsider ¿no? pero de pronto lograron un triunfo contundente difícil de pronosticarlo porque podía digamos los números estaban dando que ganaba uno percibía esa la magnitud del cambio pero no en los niveles de 11 puntos creo que fueron 11 12 puntos digo ¿qué le pasó a la dirigencia política? ¿hay posibilidades de una otroquivítica ver digamos un hecho totalmente al menos en la Argentina inédito ¿no? yo creo que se veían dos cosas que se vio claramente dos cosas la situación en la que estábamos la situación social económica política que tiene que ver con esta obsolescencia del sistema y que evidentemente la clase política no ha podido a tiempo dar respuestas o plantear digamos este nuevo escenario un nuevo escenario local regional y mundial y surgen estas figuras como surgen en el resto del mundo porque es algo que está pasando en otros territorios también con un nivel de la habilidad o de digamos de liviandad en cuanto a la historia o a la costumbre que tiene la política de esto pero en esto hay que tomarlo con calma y estar atento en mi criterio es muy reciente todo creo que insisto en esto de tomar distancia pero hay dos o tres criterios y conceptos que creo que que tenemos que considerar a la hora de la mirada para no angustiarnos porque básicamente esto nuestra tarea es poder bajar tensiones bajar la angustia desde la política y desde la comunicación también lógicamente la posibilidad de conexión masiva que tiene nuestro país después de una intervención significativa durante 10 o 12 años en lo que es obra pública y conectividad este digamos interna interconexión desde electricidad fibra óptica este comunicaciones terrestres fluviales ha hecho que la economía circule de empezar a circular de manera diferente que empecemos a ver recién ahora algo de movimiento interno dentro de nuestro país y esta gran sorpresa que nos da que la tecnología está llegando en la Argentina a los lugares más hermosamente insólitos que podemos tener desde no sé San Antonio de los Cobres en Salta en el norte escuchaba compañeros que conversan como una señora bajó que baja una o dos veces al año al pueblo a hacer sus compras y demás baja a emitir su voto y baja y comenta que el voto que había elegido y cómo es que usted está viviendo este bueno porque tengo mi nieto que me mostró en su teléfono que estaba esta posibilidad y que como Jujuy tenemos una riqueza enorme como es el litio él me prometió y me dijo que se podía llegar a generar más desarrollo más trabajo no como hasta ahora por eso tomo esta decisión y eso te patea la cabeza en buena hora en buena hora totalmente en buena hora en muy buena hora uno ve tratemos de ver todo lo que romper status quo es importante y creo que los procesos están siendo muy vertiginosos como en el mundo esto nos obliga a tener un dinamismo en la capacidad de comprensión para lo que insisto primero tomar unos metros de distancia observar y estar atentos a cuáles son las decisiones que democráticamente en un sistema que funciona se van a tomar esto creo que la Argentina está garantizado te respondo la pregunta es un producto de esta era que vino para quedarse y de un dinamismo que tiene que ver con el surgimiento la puesta en valor de algunas condiciones humanas postergadas en algún punto o olvidadas muy vertiginoso muy masivo que necesariamente debe contar con una contraparte de ordenamiento de reflexión en algún lugar en la familia en la amistad en las instituciones tanta apertura en el mundo de la información obliga a que todo eso tenga alguna racionalidad y vuelven a ser los principios y los valores básicos de la humanidad eso porque en esta señora en este voto que te cuento hay una confianza con su nieto hay una esperanza de ese adolescente si tuviera un poco más de información tal vez comprendería un poco más pero lo que la lleva a tomar esta decisión es eso y es poder sentirse que su opinión tiene un valor y tenemos un sistema que le permite reflejar eso entonces eso es más que positivo creo que también así como planteas la excentricidad por así decirlo de estos nuevos perfiles políticos también claramente ha aparecido una reacción inmediata de dimensionamiento del problema con el que el candidato o el actual presidente electo se encuentra y bueno ahí uno empieza a poner en cuestión otros temas el valor de la palabra el valor del compromiso y todo empieza a entrar en crisis entonces observar porque hay quienes si tenemos una claridad una convicción en lo que es el valor de la palabra el valor de la humanidad la necesidad de 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 la gente digamos de la persona común que quedó fuera de un sistema económico que lo está privando de sus derechos básicos y eso es la política la que tiene que denunciar y discutirlo sí yo y te digo a mí lo que en la línea que estás planteando es es como que los cambios son eh permanentes vos fijate entre el 13 de agosto que fue las internas abiertas y simultáneas hasta el 22 de octubre que fue la elección general y hasta el 22 de hasta el 19 de noviembre que fue la segunda vuelta o ballotage uno vio con cambios súbitos ¿no? o sea yo decía el otro día y estaba mirando el discurso del 13 de agosto de Javier Milei ganador en las PASO vos escuchás el discurso del 19 de noviembre presidente electo y son dos personas distintas sea totalmente eso te patea el tablero y nos obliga a la clase política a la dirigencia política a levantar el guante reflexionar y consolidarnos desde la política en digo en la mayor cantidad posible representación territorial por ende institucional este pero si reflexionaría en un tema que estos personajes tienen han tenido en el mundo con no sé desde este Trump o bueno toda esta media docena de estos personajes que surgieron más de ultraderecha y donde las redes sociales tuvieron un rol central sí y que también duraron poco tienen una caracterización una definición ultra conservadora ya te diría como un extremo para para provocar la reacción en un mundo que está definiéndose como una sociedad cada vez más cosmopolita y que ya este 30 años después de la globalización y y de la circulación con libertad del capital por todo el mundo era lógico esperar que detrás del capital vaya circulando la mano de obra para aquellos países que necesitan transformar ese capital en algo rentable la mano de obra y ahí empiezan las primeras grandes limitaciones humanas e institucionales digamos no limitaciones humanas sino desastres humanos humanitarios que empieza hoy a ponersele nombre porque empieza a ser muy evidente migraciones forzadas internas y externas y esto viene para quedarse a mi criterio un nuevo una nueva constitución de la sociedad que se inicia con la globalización con la circulación sin control porque la gravedad en aquel momento y sigue siendo hoy o el costo altísimo es la circulación del capital trae la especulación financiera que ha traído desequilibrios muy importantes en muchos países centrales y que han tenido su consecuencia dramática en pobreza y también en institucionalidad precaria precarización de la institucionalidad cuando aparecen las masas humanas moviéndose uno piensa en las balsas que cruzan de un continente a otro pero nosotros en nuestro continente tenemos claramente la migración dentro de nuestros propios países con países que tienen riquezas importantísimas de petróleo de gas de alimentos como nosotros y también en América del Sur y ahí empieza a tomar estos personajes creo que traen estos perfiles humanos nos ponen como adelante este nuevo mundo que se viene y acá es donde yo creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad porque ha sido uno de los pocos países del mundo por no decir el único que ha considerado a la fuerza del trabajo en una igualdad de condición que el capital en su historia y gran parte de su institucionalidad y sus logros y su estado de bienestar lo constituyó con este concepto de hecho este pensamiento aunque hoy el estado de bienestar esté deteriorado y no esté en buen funcionamiento educación salud y demás en la región es claro que Argentina es ponderada por eso entonces surgen estos perfiles y estos liderazgos muy conservadores en un mundo que está yendo hacia otro lado entonces es conservadores lábiles con poco sustento al menos en nuestro criterio entonces es más que interesante esto porque se está dando en un mundo que está yendo hacia otro lado bueno esto ha sido todo por hoy espero que haya sido de su agrado esto fue Futurar pensar y hacer un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina